Hola amigos de Zona de Pits, yo soy Dani Posada y es un placer estar con ustedes trayéndoles otro capítulo de la polémica en Zona de Pits, porque tuvimos un fin de semana cargado de polémica y una polémica nos llevó a la segunda polémica, entonces tenemos dos polémicas relacionadas con los vídeos. Vamos a hablarlo en dos partecitas en este vídeo. Y sí, justamente vamos a hablar del nieto de J. Gives, de la objetividad de J. Gives Racing y de los puñitos salvajes de J. Gives. Bienvenidos a la polémica en Zona de Pits. Así es amigos, y corríamos justamente en Xfinity, en Martinsville Speedway, y nos acercábamos a las últimas vueltas. Ty Gives se notaba muy fuerte, pero un toquecito de St. Meyer termina desestabilizándolo y perdiendo posiciones. Ambos se terminan involucrando pegamente y perdiendo algunas posiciones, pero no pasó a mayores. Brandon Jones se termina llevando la victoria y todo muy bien. Todo muy bien hasta que llegamos a la zona de los Pits, los pilotos se bajan de sus vehículos y Ty va a reclamarle a Sam Mayer. Mayer trata de atacar o defenderse, no sé. La cosa es que de un momento a otro esto se sale de control. Sam no tenía el casco puesto. Ty Gives sí. Y Ty empieza a propinarle golpes al piloto de Junior Motorsports. Tanto así que le termina literalmente sin exagerar, rompiéndole la cara al joven piloto. Y como si fuera poco, puños van, puños vienen, porque el jovencito estaba muy bravito, terminan pegándole a un oficial de Nazca y mandándolo al hospital. ¿Qué? Sí. ¿Sí? Se enojó Ty Gives. Se salió de casillas Ty Gives. Y a crítica, quiero darles un consejo. Dos consejos y hasta tres consejos. Primero, no reaccionen con la cabeza caliente. Piensen antes de actuar. Y si son universitarios, tienen títulos, están consiguiendo logros, chicos, no dejen que eso se les suba a la cabeza. Toman malas decisiones. Lo digo porque a Ty Gives se le ha inflado a tal nivel que está cometiendo este tipo de situaciones. Y por lo visto, en Joe Gives no dice nada. Hay errores. Hay situaciones que no se pueden pasar por alto. Y está bien yo ir a reclamarle a un piloto, pero por lo menos, hombre, igualdad de condiciones. Si él no tiene el casco, pues yo me quito el casco. Uno no sabe en qué vaya a terminar esto. Segundo, muchachos, hablen las cosas. No por cualquier cosa puedo llegar y lanzarle un puño a otra persona y afectarle la vista, o afectarle un ojo, o dañarle la cara. Y tercero, estaba tan caliente que le terminan pegando a un oficial. O sea, de verdad. Se perdió el nivel de pensamiento de este piloto. Se le subió el talento a la cabeza y lo ensegueció hasta mandarle puños a todo lo que se moviera. Mejor dicho, todo lo que se mueva es un objetivo militar. Literal. ¿En serio? ¿En serio? Me parece que estamos muy mal. Estamos muy mal. Y sí, Nazca permite cierto tipo de situaciones. Pero dañarle la cara a otro piloto, con el casco puesto. O sea, el otro no tenía ni cómo dependerse. Pues, si vas a boxear, te ponen los guantes, pero que el otro también tenga los guantes puestos. Si no, no boxeas. Muy mal. Por el piloto de la máquina 54. Tiene mucho talento, sí, pero se le infló. Y en algún momento lo dije. Debe pasarlo a tracks. ¿Por qué? Porque primero se es persona y luego talento o piloto. Y en las tracks, muchas veces lo que Nazca busca es formar. Formar un talento, formar un piloto, formar una persona. Formar una persona. Un carácter. Forjar un carácter. Nazca, tracks, series, muchas veces lleva a pilotos a formar un carácter. A entender cómo se corre. A entender que esto es un deporte de contacto, por decirlo así. Porque tú vas en tu auto y te van a terminar tocando. Y en Martinsville cualquier persona te va a tocar. Eso sin mencionar que Tai es experto en tocar pilotos. Porque para tocar pilotos está solo. O me van a negar que no han visto a Tai tocando a otros pilotos. Le devolvieron lo que hizo, no aguantó y se fue a los puños. Preocupante la situación. Muy preocupante. Esperemos que Nazca tome decisiones. Porque a la hora de Nazca no ha tomado decisiones, no ha mencionado nada. Pero posiblemente se vengan sanciones. Sí, que San María también se calentó, sí. Pero creo que se vienen sanciones para ambos. Y deben de ser sanciones ejemplares. Y que J.I. Gibbs empiece a mirar cómo va a calmar a su nietecito. Porque esto se puede salir del control. Eso para hablar de la primera parte. Ahora vamos a hablar de la segunda parte de esta polémica. ¿Y por qué digo que hay segunda parte? Gana Brandon Jones. El piloto de J.I. Gibbs Racing. Nos enfocan a J.I. Gibbs. ¿Y cuál es la cara de J.I. Gibbs? Enojado. Enojado porque no ganó Tai. Enojado porque no ganó su nieto. Ah, o sea que a J.I. Gibbs solamente le sirven las victorias de Tai. En serio. Mucho cuidado porque me da entender que se está perdiendo la objetividad del equipo. Me da entender que se está perdiendo la objetividad y la razón del equipo. ¿Por qué dices eso? Porque de alguna u otra manera lo único que hace resplandecer hoy a J.I. Gibbs Racing son las victorias del Tai. Gano Brandon y no hubo un wow, super, no. Solamente su equipo celebró. J.I. Gibbs enojado. Y si nos vamos a Cap, los resultados de Cap, salvo la victoria de Danny Hammond, es que serán los mejores. No es que la máquina 11, la máquina 18, la 20 y la 19 estén andando super bien. Por no decir que andan por el montón, no se ven muy fuertes. Tanto así, que justamente en Martinsville, un día después de esta pelea, de esta bronca, Danny Hammond dice Que sucede que la máquina no anda. Que sucede que no podemos pelear más allá de la posición número 30. Y tenemos que pelear para que no nos rezague. ¿Y qué dice su jefe de equipos? No lo sé. ¿Se está perdiendo la objetividad de J.I. Gibbs? ¿Se está perdiendo la objetividad de un equipo talentoso, con mucho presupuesto, con muy buenos patrocinadores, representante de Toyota? ¿Solamente por lo que haga tal? ¿Por llevar a Tai a Cup? ¿Y qué van a hacer cuando llegue Tai a Cup? ¿Qué van a hacer? Mi pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿A quién van a sacar? ¿Qué movimiento van a hacer? ¿Y no van a valer las victorias de los demás pilotos? ¿A la fuerza tiene que salir Tai campeón en J.I. Gibbs Rising? No lo sé. Pero me preocupa la situación de la organización. Me preocupa la objetividad de la organización. Porque si no vamos muy lejos, hay una organización que perdió objetividad. Y hoy es una organización que tiene un gran talento y un piloto que está ahí por patrocinio, por nombre. Y en algún momento fueron de las mejores organizaciones en campo. Richard Childress Racing. Tienen a un gran talento, Tyler Reddy, que en cualquier momento aplana con una victoria. Pero perdieron a un Kevin Harvick. Y perdieron mucho, mucho por subir a Austin D.I. Y hoy la organización no es objetiva. Es más, ni siquiera hemos podido descifrar el rumbo de Richard Childress. Hoy por hoy, rueda mejor un track house que los autos de Richard Childress. Rueda mejor un track house que J.I. Gibbs Racing. Rueda mejor Chastain que todo el conjunto de J.I. Gibbs Racing. No lo sé. No sé dónde va a parar J.I. Gibbs. Pero si no se despierta, va a acabar con su propia organización. Van ocho carreras. Y hoy por hoy, William Byron tiene más victorias que todo el J.I. Gibbs Racing. En campo. Preocupante. Muy preocupante. Y no estoy diciendo que William Byron sea malo. No, es un súper talento. Pero es increíble que hoy por hoy, un solo piloto tenga más victorias. Que J.I. Gibbs Racing. Preocupante. Bueno chicos, eso ha sido todo en Zona de Pits. Gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Zona de Pits. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Twitch. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Dani Posada. Que tengan una excelente semana. Próximo fin de semana. El Dirt. It's Dirt Baby. Desde Preston. Un fuerte abrazo. Viva NASCAR. Viva las polémicas. Pero no con los puños. Y chau chau. Entonces, algo que llegan en sus elementos, ha sido todo el día, Oye. Gracias por ver el video.